Minecraft Es un videojuego independiente de construcción de tipo sandbox creado por Marcus Persson Notch. Este juego nos permite realizar cualquier tipo de construcción donde el límite es la imaginación de cada persona. Aunque el apartado gráfico no sea gran cosa, Minecraft consiguió captar millones de seguidores en el mundo desde el primer momento. Si quieres saber más, te invito a que te quedes a ver estas 20 curiosidades de Minecraft. El primer nombre que se le dio a Minecraft fue Cave Game. Si pones la fecha de tu ordenador en Halloween, 31 de octubre, algunos monstruos tendrán una calabaza en la cabeza. En Navidad, el 25 de diciembre, la textura de los cofres cambia por las de un regalo. Si un esqueleto mata a un creeper, este soltará un disco. Notch dijo que el Ender Dragon es hembra, aunque anteriormente se dijo que ningún personaje o mob tenía género. Los Endermans están inspirados en Slenderman. El famoso DJ DeepMouse es un gran fan de Minecraft, teniendo un servidor del mismo juego y por eso Notch le hizo una skin con orejas. Hay muchos colegios en el mundo donde utilizan el juego como herramienta de aprendizaje. El sonido que hace el Enderman solo es la palabra WhatsApp al revés y distorsionado. Los creepers al principio solo fueron un error de programación que con el tiempo se popularizaron. El gobierno de Dinamarca recreó su país en Minecraft a todo detalle. El sonido del Ghast proviene de un gato. Cuando encantamos nuestros objetos, el texto que aparece en cada encantamiento es una referencia directa al alfabeto galáctico de Commander Quinn. Las obras de arte de Minecraft hacen referencia a juegos como Donkey Kong, Green Fandango y Karate Plus. Y los otros tres hacen referencia a mapas de Counter Strike. Notch se basó en un juego llamado Infinite Miner para crear Minecraft. Herobrine es un creepypasta que salió de Minecraft. Este es muy parecido a Steve pero con los ojos en blanco. Tiene distintos orígenes, algunos dicen que es un minero muerto y otros dicen que es el hermano muerto de Notch. Minecraft es el tercer juego más vendido de la historia. Estaba previsto que los aldeanos de Minecraft fueran cerdos. Si invocas un Wither en el End, luchará contra el Ender Dragon. Si un rayo cae encima de un cerdo, este se convierte en un cerdo zombie. Y si lo hace encima de un creeper, se convierte en un creeper cargado de electricidad. Ahora que conoces estas curiosidades de Minecraft, te animo a que le des una oportunidad a este maravilloso juego. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale un like. Y si sabes otra curiosidad de este juego, te invito a que la dejes en los comentarios para que otros puedan saberlo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.